¡Suscríbete al canal! ¡Hora de ganar al instante con rasta y listo! ¡Cómpralo en todos los puntos de venta ganas desde dos mil pesos! ¡Y vive la emoción de ganar! ¡Llévate hasta 50 millones al instante! El número ganador es el 2... 6... 2... 8... Repito, el número ganador es el 26-28 ¡Felicitaciones para todos los ganadores! Te invitamos a conocer Raspa y listo El juego que te premia al instante Los esperamos en el próximo sorteo ¡Feliz día!